Bienvenidos al podcast de actualidad del día 1 de mayo, Día de los Trabajadores, que ha sido politizado y secuestrado por los sindicatos de clases para mayor gloria de Pedro Sánchez. De eso hablaremos, aunque tengo un vídeo en el otro canal específico del tema. De lo que vamos a hablar más bien en este podcast es de los movimientos que ha iniciado el Poder Judicial para defenderse de Pedro Sánchez. No sólo eso, veremos la cacería que ya va emprendiendo contra los medios de comunicación. La respuesta de esos mismos medios de comunicación. Hablaremos también de las elecciones catalanas. Leeremos qué es lo que tiene Garriga que decir. Hablaremos de cuáles han sido los referentes de Pedro Sánchez para hacer lo que está haciendo. En política internacional hablaremos de la Reserva Federal, que muchos me diréis, a mí no me importa lo que pasa en Estados Unidos. Debería importaros, porque cuando Estados Unidos estornuda, el resto del mundo se acatarra. Y luego en economía tenemos que hablar del intento, que parece ser que así va a ser, de compra por parte del BBVA del Banco Sabadell. Y hablaremos también de un informe del Banco de España que destapa que las rentas que irían del tramo de entorno a los 20.000 hasta los casi 30.000 son las grandes pagadoras de toda la fiesta del gasto público. No es verdad que vayan a pagar los ricos, ni mucho menos. Lo estamos pagando las clases medias y las clases trabajadoras. Iniciaremos con la que seguramente sea la noticia más interesante o más importante de hoy. El Poder Judicial denuncia el señalamiento de todo el que no forme parte de la actual coalición de gobierno. Esto pues, obviamente, ante la ofensiva de Pedro Sánchez, era evidente, yo creo, que los jueces se iban a defender de alguna manera. Y esperemos que tenga un buen fin. No obstante, veo a la gente muy desmoralizada. Sánchez se va a salir con la suya. Sánchez va a lograr su objetivo. No, no lo tengo yo tan claro que vaya a lograr su objetivo. Tened en cuenta que, por ejemplo, no es el caso de la denuncia de manos limpias, pero la denuncia de Acte Oír es ante la Fiscalía Europea. Desde Europa se están investigando lo que se está haciendo con el gasto en España. Les interesa saber cómo se están gestionando los fondos europeos. Y no solo eso, también esperemos que los jueces muevan ficha. Bien es verdad que la Fiscalía depende del gobierno, pero todavía quien instruye es el juez en España. Todavía no han podido meter mano en eso, con lo cual cabe la esperanza de que de alguna forma logren parar a Pedro Sánchez. Continuamos con esta noticia, que ya digo que seguramente sea la más interesante de hoy. Escribe María Jamardo para el medio del debate. Que del medio del debate hablaremos luego, porque uno de los señalados por Pedro Sánchez es precisamente el director del debate, el ámbito jurídico muestra su preocupación ante la deriva del Ejecutivo y sus socios, quienes apoyados en el AUFAR tratan de justificar la reducción de las mayorías parlamentarias necesarias para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Una reforma de la ley orgánica enfocada en la rebaja de las mayorías. Hoy por hoy se necesitan, que hoy por hoy se necesitan para renovar el CGPJ, reduciendo las absolutas y quitándole peso al Senado, previa reducción de su capacidad actual de elegir ocho vocales. Los socios del Ejecutivo Socialista de Sánchez no han tardado en recoger el guante con el que el presidente apuntaba a la necesidad de una, entre comillas, regeneración democrática, porque en nombre de la democracia quieren cargársela. No sé si sois muy cinéfilos, pero hay una escena en Star Wars, donde Palpatine crea el imperio cargándose el Senado y hay una frase, así muere la democracia en un estruendoso aplauso. Verdaderamente Sánchez sería el villano perfecto, es como una mezcla de Sauron, Voldemort, Palpatine, el padrino, es como también la serie House of Cards, Juego de Tronos, hay muchas referencias de villanos que le van bastante bien. Jueces y fiscales no han dudado en denunciar el señalamiento al que están siendo sometidos desde comienzos de esta semana. Un saco en el que ciertos sectores de la izquierda están incluyendo tácitamente a los jueces, como ha denunciado la Fundación Hay Derecho. No en vano la entidad, que trabaja desde su creación en la mejora de la calidad democrática, de acuerdo con los estándares europeos, las reformas necesarias, fue duramente señalada tras lograr que el Supremo anulase el nombramiento de la exministra socialista Magdalena Valerio. También el nombramiento, de hecho hablamos en su momento de Carmen Calvo, fue para el Consejo de Estado, fue muy polémico, como también ha sido polémico el nombramiento del fiscal general. Las consecuencias de la deriva reformista que amenaza con consumarse, tras el punto de aparte decretado al más reciente y polémico discurso de Sánchez, se ha traducido en ataques personales a los jueces. Esto ya digo que me alegra ver que los jueces se están moviendo ficha ya, han visto la jugada de Sánchez y van a actuar. Vamos a ver ahora cuáles han sido los referentes de Sanchinflas, de su reverendísima hermosidad, Pedro el magnánimo. En el vídeo que hice yo lo comparé con un discurso de Maduro, pero bueno, también nos vale el kirchnerismo o el Ecuador de Correa. Recordad que Correa está huido en Bélgica y que el gobierno de Ecuador ha exigido que se ponga a disposición de la justicia por traición a su propio país y que no quiere volver, sabe que le van a juzgar. Por el momento los anuncios de Sánchez, la regeneración democrática, la limpieza y a poner fin a la maquinaria de fango, son meras generalidades. Sin embargo, el presidente y el gobierno han dado pistas suficientes. Las líneas maestras que ha ofrecido Sanchinflas, tanto en su carta de la semana pasada como en su comparecencia a los medios, ofrecen suficientes pistas de cómo pretenden regular los medios de España. Realmente Televisión Española y Láser es como si fuesen lo mismo. Láser, todo el grupo Prisa, y ya desde la época de Polanco con Zeta Paro, es el altavoz del PSOE. Pero es que RTVE ha sido colonizada, con lo cual, dos altavoces del Sanchismo. Bueno, no voy a emplear la palabra Sanchismo porque sería excusar al PSOE. Del PSOE, vamos a decirlo así porque es que no hay PSOE bueno. También, si decidimos apostar por los márgenes dialécticos que nos ofrece la izquierda y llamamos a esto Sanchismo, luego te vendrá uno y dirá, no, que yo no soy como Sánchez, yo represento otro PSOE. Y vuelta la noria de mierda a la que nos tienen sumidos desde hace años. Todo parece indicar que el modelo que podría tratar de replicar es el de Argentina y la ley de comunicación de Rafael Correa en Ecuador. Ambos líderes izquierdistas se entrometieron en los medios de comunicación. En Argentina, Miley ha derogado los puntos lesivos del kirchnerismo. En Ecuador el objetivo era indiscriminado y buscaba poner fin a la libertad de prensa. También lo hizo Maduro, y también lo ha hecho... Bueno, Maduro profundizó lo que inició Chávez. Que de hecho hay discursos de Chávez de antes de tomar el poder que coinciden con lo que decía Sánchez en 2014 y otros de cuando ya estaba consolidado. Hubo Rafael Chávez Frías, el Partido Socialista Unido-Venezolano en el poder, con lo que está diciendo ahora. Que es que realmente es como un manual de líder izquierdista. ¿Cómo van a través de la selección adecuada de las palabras engañando? Esto es por ampliar la democracia, ensanchar la democracia. Todo lo contrario. Están dándole un golpe de gracia. Regenerar, lo han dicho ahora. Justicia fiscal también es una palabra que suele manejar. Justicia es una palabra que suena bien. Fiscal también suena bien, pero se traduce en subir los impuestos, no en otra cosa. ¿Y qué fue lo que dijo Sánchez? Desde el punto de vista político se ha planeado un debate muy necesario en este país, cómo fortalecemos la democracia, es decir, cargársela. Mismo argumento, intervenir los medios de comunicación para, entre comillas, defender la democracia, obviando que la democracia es imposible y medios de comunicación. En Ecuador la ley impulsada por Correa incluía expresiones que se han escuchado en España los últimos días en boca del presidente. La ley a la que curiosamente sus críticos le pusieron el nombre de la inmordaza. Una expresión linchamiento mediático que recuerda a campaña de descrédito y máquina de fango. Sí, de hecho es que al final ya digo que las palabras que suele manejar son las mismas. ¿Toman una palabra? Voy a explicaros dos conceptos básicos. Uno es significante flotante y otro es significante vacío. Un significante vacío es cuando tú tomas una palabra que significa algo, como es democracia, y la vacías de contenido y luego le das el significado que tú quieres. Y un significante flotante es una palabra que suena bien, pero que no tiene un significado muy concreto, como puede ser libertad o igualdad. Tú puedes tener un concepto de igualdad positivo y entonces si Sánchez habla de igualdad, tú dices me gusta lo que está diciendo porque yo estoy a favor de la igualdad. Ya, pero es que es un significante que no está bien definido y que a lo mejor para Sánchez significa otra cosa diferente. Por eso digo que suelen emplear tanto significantes vacíos como significantes flotantes. Un ejemplo de manual de significante vacío es patriarcado, que tenía un significado concreto, que era pues orden jerárquico en torno a la figura del padre y eso ahora significa algo así como estructura machista de la sociedad, que es que ya digo, van resignificando las palabras y lo hacen con maldad. Vamos a hablar ahora de los sindicatos, pero os encomiendo a ver el vídeo que he subido a mi otro canal, LincioTV Política Noticias. Bueno, ahí sordo insta al gobierno a dar un golpe en la justicia y tilda de abobada a la independencia judicial. Básicamente voy a decir lo que todos estamos pensando. Estos no son sindicatos. Un sindicato es una asociación de trabajadores que se nutre de las cuotas de los afiliados. Esto es un lobby, un perro del PSOE que ladra a quien el PSOE señala. Punto y se acabó. Están ahí a recoger las limosnas que el PSOE les da. El líder de comisiones obreras, una y sordo, ha instado este miércoles al gobierno a dar un golpe en la justicia. ¿Pero qué es esto de que el poder del Estado dice que se elige por su cuenta? ¿Pero qué bobada es esta de que los jueces elijan a los jueces para despolitizar la justicia? Eso no es despolitizar, es desdemocratizar. Todo lo contrario. La democracia cuenta con cinco pilares. Igualdad ante la ley, en España vulnerada. Separación de poderes, que en caso de que asalten el poder judicial no la habría, con lo cual no habría democracia. Respeto a la propiedad privada, respeto a la libertad y respeto a la vida. Probablemente el respeto a la vida sea el más importante. Si uno de esos cinco pilares falla, se cae el edificio de la democracia, con lo cual no sería democratizar. No todo se puede votar y no todo lo han de elegir los políticos. La justicia es ante todo un servicio público a los ciudadanos. El poder judicial es un poder del Estado y por tanto tiene que ser un poder democrático, dice una y sordo. Los sindicatos han salido a las calles este miércoles 1 de mayo en más de 70 ciudades de España. Si de todas formas, en el vídeo que hice para el otro canal, os doy los datos de las cifras de Burgos, de Barcelona, de Navarra y de Madrid. Únicamente Madrid contaron con un éxito relativo, o sea que un pinchazo absoluto. De hecho es que hay una gran desafección por parte de la sociedad con este gobierno. Los sindicatos y el gobierno convierten el 1 de mayo en un culto a Sánchez. Los sindicatos y el gobierno han convertido la manifestación del 1 de mayo en un acto de exaltación a Pedro Sánchez tras su última farsa y se han lanzado contra la justicia y la prensa. Todo en línea con la estrategia impulsada por Sánchez después de 5 días de reflexión, bueno, de reflexión, el teatrillo absurdo. En declaraciones a los medios, junto a los líderes, María Jesús Montero ha señalado que el gobierno va a desenmascarar todo lo que hace del insulto a la difamación de la mentira del bulo de los gobiernos progresistas desde el primer día. Pues entonces se tienen que desenmascarar a ellos, que son los máximos mentirosos de este país. Y bueno, con lo que ha continuado las andeces que ha dicho. Justo antes de esos ataques, la prensa crítica, contra la prensa crítica, una y sordo ha cargado lo que hemos visto antes y también han hablado de intoxicadores. Ya digo que los máximos intoxicadores, los que han revierto las heridas de la guerra y nos han llevado a este clima de polarización, ya esta guerra de trincheras han sido ellos. Vamos a hablar ahora de las catalanas, vamos a hablar ahora de Garriga. Garriga ocupa a separatistas y socialistas de que el futuro de las clases medias y las clases populares sea más incierto que nunca. De hecho, luego, cuando hablemos en el apartado de economía del informe del Banco de España, profundizaremos un poco en esto que está diciendo Garriga. El candidato de Vox a la generalidad y secretario general ha señalado este miércoles que, por culpa de separatistas y socialistas, el futuro de las clases medias y populares es incierto. En este sentido, el candidato ha criticado que acosan al sector primario promoviendo los pactos verdes europeos, condenando a nuestro mundo rural, a los agricultores y a ganaderos a tener que luchar en contra de estas élites, un acoso también al turismo, quieren destruir un sector económico que ha generado puestos de trabajo en Cataluña, todo ello promovido por el separatismo durante estos años, de la mano también del gran traidor y el gran estafador que es el Partido Socialista. Unas políticas que han dinamitado todos y cada uno de los resortes que hacían que nuestra sociedad fuera una sociedad fuerte y una sociedad próspera. De hecho, yo os invito a que veáis la cantidad de tejido industrial con el que contaba España a principios de los 80 y sobre todo también cuánto empleo generaba el campo con las cifras actuales que vais a alucinar. Aquí han desmantelado la industria, han desmantelado la agricultura, han machacado la ganadería, el sector pesquero que era uno de los mayores a nivel mundial también se lo están cargando. Aquí no han dejado nada. Básicamente que seamos un país de camareros y ahora van a ir también contra el turismo. Por todo ello he reclamado que el próximo OCM los catalanes protagonicéis esa rebelión del sentido común, que digamos basta, que demos una patada al tablero de las políticas del Partido Socialista y que seamos nosotros los dueños de nuestro futuro. Caso Vidal Cuadras. La policía investiga los vínculos con la macromafia de la mujer detenida en Holanda. Este caso a mí siempre me ha llamado la atención porque quiero que por un segundo penséis que este atentado hubiese sido contra Juan Carlos Monedero, que ha sido uno de los fundadores de Podemos, porque Vidal Cuadras ha sido uno de los fundadores de Vox. Esto lo han intentado esconder debajo de la alfombra y es de una gravedad extraordinaria. La holandesa detenida por su participación en el atentado contra Vidal Cuadras mantenía contacto con los clanes de la macromafia, es decir, la mafia de Marruecos, según detallan fuentes policiales a voz populi. La Policía Nacional llegó hasta esta mujer gracias a dos diligencias claves, el rastro del dinero y las labores de vigilancia. La Comisaría General de Información tratará ahora de seguir esta pista. Las fuentes policiales consultadas por este medio señalan que esta mujer conocía al hermano de Ayari, Meg Red, el sigario contratado. Este hombre es un miembro activo de la macromafia. En concreto, se encuentra vinculado al clan Ridouan Tagli, que fue detenido y está en prisión desde 2019. Os recuerdo que recientemente liberaron, dejaron que se escapara un miembro de la macromafia aquí en España. Los agentes de la Comisaría General de Información llevaban meses tras los pasos de la holandesa que fue detenida hace pocos días. Otro de los papeles fundamentales de la restada fue la trama de financiación. Envió dinero al resto de los miembros de la trama. Sánchez eleva su cruzada contra los medios a categoría de gran causa nacional. El PSOE prepara acciones legales contra el director del debate y la Asociación Mundial de Editores de Noticias sale en defensa de la prensa. Es decir, tenemos ahora tres noticias de voz populi, gaceta y libertad digital que he decidido agrupar porque entiendo que se entiende mejor juntas. Este sería el primer movimiento, movimiento de Sánchez. Este sería el segundo movimiento, uno concreto contra una persona y esta sería la respuesta. Es decir, estaríamos ante una especie de tablero de ajedrez. Sánchez eleva la cruzada contra los medios críticos a la categoría de causa nacional. El equipo del presidente... Esto lo hizo también cuando la amnistía, que decía que era por el interés de España. El equipo de Sanchinfla se explica que hay mucha gente con ganas de debatir sobre la regulación de contenidos. Es decir, censurar. No obstante, Moncloa descarta que ya se hayan producido reuniones. Mentira, ya lo tendrán todo más o menos calculado. El señor que hay en la Moncloa ha estado cinco días reflexionando sobre la decisión personal liderar una gran causa nacional. Bueno, si España es Sánchez se entendería, pero es que España va mucho más allá de Sánchez gracias a Dios. El gobierno asegura que estas medidas y acciones para prestigiar la democracia, que eso suena fatal, por cierto, que anunció Sánchez, requieren una reflexión profunda y serena. No se trata de presentar una o dos medidas o muchas más. El PSOE prepara acciones contra el director del debate. Los servicios jurídicos de Sanchinflas preparan acciones legales contra el director del debate, Vieito Rubido, por sus declaraciones sobre el presidente del gobierno y el secretario general, Sanchinflas, según indican fuentes del partido. Ante la falta de explicaciones demandadas al señor Vieito, director de la página del debate, por sus declaraciones en el video adjunto, los servicios jurídicos del PSOE preparan las correspondientes acciones legales. Después de que Sánchez anunciase que seguía como jefe del ejecutivo, Rubido vaticinó en un programa que Sánchez acabaría su carrera política de manera trágica. Ha comprobado los boletos para terminar su carrera política. La Asociación Mundial de Editores de Noticias sale en defensa de la prensa libre. La Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias ha denunciado la deriva totalitaria del gobierno de Sanchinflas. No hay nada más fácil, ni más frecuente, ni más adyecto que esconder intenciones inquisitoriales detrás de una idea inicialmente honesta. En este sentido, señala como en los últimos días algunos ministros, portavoces de partidos sostienen a este gobierno y medios afines que le está cayendo precisamente lo que dicen que tratan de evitar. Añade que estos mismos personajes se han desenvainado el dedo acusador y están señalando como mentirosos, manipuladores, matones de la derecha, fascistas y carcundia a muchos informadores que legítimamente no están de acuerdo con lo que el gobierno hace o dice. En este punto destacan que el caso del director del Digital Debate, Rubido, lo que acabamos de ver, a quien queremos trasladar el apoyo y afecto. Así, esta Asociación Internacional de Periodistas denuncia lo que no es más que el viejo acoso del poder a los medios de comunicación. De hecho, también la ley influencer, que ayer hice un vídeo de ello, va también en esa línea de también querer censurar a los digitales y a los creadores por cuenta propia, entre los cuales me incluyo y también otros compañeros que hacen una gran labor. Un documento certifica que el hermano de Sánchez atesora 2 millones de euros. No consta que Hacienda, tan rápida en actuar y filtrar otros asuntos, haya abierto inspección contra el hermano de Sánchez, pese a que no presenta declaración de IRPF. Ahora, un segundo foco de polémica se abre paso en el escándalo del enchufe del hermano, la llamativa acumulación de patrimonio. La actividad de David como cargo inventado por la Diputación de Badajoz comienza al 10 de julio, es decir, menos de un mes después de que su hermano se hiciera con la Secretaría General del PSOE. En ese momento, su cobro fue de 3.942 euros mensuales, el cargo coordinador de actividades de los conservatorios. Pero al margen de ello, los años fueron pasando y el sueldo evolucionó. Le aumentaron el sueldo a 4.000 en 2018, luego otra vez en 2019 se lo subieron en 100 euros mensuales más, 49.200 con otra subida en julio-diciembre, en 2020 4.194, excedencias, cambios de cargo, bueno, como podéis ver, cada vez que podían le subían el sueldo, la nómina cada vez más. Ahora estaríamos hablando de que estaría ingresando unos 4.500, o sea que ha disparado el sueldo una barbaridad. En total tendría un patrimonio, ya vemos, de casi 2 millones de euros, muy difícil de explicar porque con su sueldo, pues, no se entiende que haya acumulado ese patrimonio. Vamos a hablar ahora de política internacional, ya digo, esto es importante porque aunque parezca que no va con nosotros, si Estados Unidos estornuda, el resto del mundo se acatarra, la Reserva Federal no se fía de la inflación y mantiene los tipos en el 5,5. Me diréis, Miguel, eso a mí que me importa, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues, cada vez que la Reserva Federal sube los tipos, el Banco Central Europeo los tiene que subir, porque el euro depende bastante de lo que haga el dólar. El euro intenta estar por encima del dólar por una razón muy sencilla. Si el dólar crece, se encarece en las importaciones que hacemos de Estados Unidos. Eso no interesa para la economía europea, por lo tanto, entendemos que el euro, para poder ser competitivo, tendrá que obligar al Banco Central Europeo a subir también los tipos y eso va a repercutir, pues, en la economía de Europa. La Reserva Federal de Estados Unidos ha cumplido con el guión. Va a mantener los tipos de interés. La Reserva Federal no sorprende en su decisión. El comité no espera que sea apropiado reducir el rango objetivo. La Reserva Federal retrasa, por tanto, la decisión sobre la primera bajada. También diré que lo que hacía Europa al tener los tipos de interés cero era una cosa que tampoco tenía mucho sentido y tiene bastante que ver con la burbuja de inflación que tenemos en Europa. Si se confirman estas fechas, el Banco Central Europeo se adelantará casi con toda probabilidad, ya que está previsto que bajen los tipos de interés por primera vez. La declaración pública de la presidenta Lagarde y de Luis de Guindos ha sido contundente. En total, pues eso, unos tipos al 4,25. Es muy difícil que vuelvan a bajar al cero. Ya digo que eso era también un escenario irreal. También estaban con políticas monetarias expansivas, es decir, inyectando euros a lo loco para que se diesen créditos y estimular de esta forma, de forma artificial, la economía. Forzar un crecimiento que no era real después del confinamiento y eso provocó que entráramos en esta inflación. No sería descaviado que en verano volvamos a entrar en esta inflación. Yo no soy economista, pero sí que me interesa eso en lo que van publicando los economistas. Ya sabéis que en el podcast generalmente cerramos con economía y lo seguimos de cerca y hay varios analistas de economía que están avisando de que podríamos volver a la estanflación. ¿Qué es estancamiento con inflación? ¿Qué es lo peor que puede pasar a las clases medias y trabajadoras? Porque te comen el ahorro y encima te puedes quedar sin empleo. El Banco de España destapa que las rentas que van de los 19.873 a los 28.550 son las grandes pagadoras de la subida fiscal. Es decir, que los de abajo somos los que pagamos la fiesta. Escribe una imezcua para el debate. Las rentas medias son las grandes pagadoras de la negativa del gobierno a deflactar el IRPF. Del informe regulador que dirige Pablo Hernández de Cos se desprende que los españoles han afrontado una fuerte subida de impuestos en cubierta, derivada de la inflación. La recaudación por IRPF ha pasado a suponer 86.000 euros, perdón, sí, ojalá, 86.000 millones de euros, perdón, a 124.000. Prácticamente se ha elevado en un 50%, más, de hecho, un 50%. Es decir, un incremento de 38.000 millones. Bueno, no llega al 50, perdón. Pero bueno, no deja de ser una salvajada. Continuando, pues aquí podemos ver una gráfica como ha aumentado el peso de la cuota tributaria. Esto es una auténtica locura. No sé si os hacéis cargo de esto. Quiere decir que igual estamos pagando en torno a 3.000 más por familia al año, más de lo que ya pagábamos. Cabe recordar que el Ejecutivo se aprobó el pasado febrero rebajar las retenciones para rentas inferiores de 22.000, que ya jodería que ganando eso tengas que pagar más. Con la inflación y la no deflactación del IRPF, el trabajador ha pagado más impuestos, es decir, que los de abajo son los más perjudicados. Ya para cerrar, el BBVA concreta su oferta por el Sabadell paga una prima del 30% por acciones. BBVA ha concretado su oferta por el Sabadell para no dar pie a ningún tipo de rumor. La transacción, explica el Grupo Vasco, es un comunicado en el que desvela la carta remitida del Consejo del Sabadell. Tened en cuenta que tampoco nos interesa demasiado que haya un oligopolio en los bancos españoles. De momento vemos que el Santander, el BBVA y el Sabadell son los grandes bancos, que se fusiona el BBVA con el Sabadell tampoco es algo que sea del todo atractivo. Continuamos. La entidad presidida por Carlos Torres considera que es muy atractiva ya que además de suponer la prima anteriormente descrita sería un 42% sobre las cotizaciones. Los términos de esta propuesta cuentan con la aprobación del Consejo de Administración del BBVA. De esta manera, BBVA inicia esta nueva ofensiva por el Sabadell. Otro de los aspectos importantes tiene que ver con la composición de poder para el nuevo grupo. Ofrece tres consejeros para el actual órgano rector del Banco Catalán. La propuesta también incluye detalles sobre el impacto sobre el empleo y cuestiones como la marca y la posición de la entidad. Y aquí como os comunicaba, los principales bancos de España son el Santander, el BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bank Inter y Unicaja Banco. La fusión de BBVA con Sabadell, es decir, del segundo con el cuarto, pues forzaría eso, que continuemos en la dirección de oligopolio en la cual hay menor competencia. Con esta noticia damos por cerrado el podcast de hoy, día 1 de mayo, Día de los Trabajadores, único día que trabajan los come gambas y muchísimas gracias a todos por verme.